Hace más de 5 años, Rubius reunió a 100 youtubers para jugar el torneo de Fortnite más legendario de la comunidad hispana, en el que tuvimos momentos épicos como Salvador Raya reventándose con su propio lanzacohetes, Auronplay quedando de segundo campeando en una caseta, y, como no, el clip de mi tío que toca un poco la gaita. Con la llegada de Fortnite OG, Rubius también quiso rememorar viejos tiempos y organizó otro torneo en el que no solo invitó a youtubers que jugaron el primero, sino también a caras nuevas. Así es, en 2018 no pudimos entrar, pero esta vez lo logramos. Eso sí, a los más pros del torneo nos pusieron reglas especiales para que nos fuera más complicado ganar. Solo podíamos usar el primer arma que veíamos al tocar el suelo, solo podíamos llevar un objeto de utilidad a la vez, y solo nos podíamos curar con el primer objeto de curación que encontráramos sin contar setas o fogatas. Pero, pese a estas normas, no lo hicimos nada mal. ¡Ey! Soy Hiper, y así gané en el torneo de streamers de Rubius de 2023. Gracias a los campeones que usáis el código hiper-youtube, y vamos a ver cómo lo hice. Intento, voy a ver si puedo luchar, Scary Monster. Si no, si veo que viene mucha gente, me voy. O sea, ni siquiera, va uno por aquí. Escopeta táctica. No me gusta nada de lo que veo. Me piro en grieta. Joder, qué mala suerte con las armas, tío. No he tocado el suelo, chavales. No he tocado el suelo, me la pela, yo sigo. Vale, fusil. Igual me he quedado aquí, ¿eh? Viene gente, viene gente. Me voy a quedar aquí, creo. Oh, hay un tío ahí. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale, tengo un fusil. Ya está. No hay más. Pillo botiquín, ¿eh? Vale, voy a caer aquí, en este bosque. Hay setas, yo lo recuerdo. Aquí hay una persona. ¿Quién ha sido? Hiper-youtube, joder. Vale, uno allí. Que no me vea, por favor. No voy a disparar al de la derecha porque me mata el de la montaña 100%. Va a usar esa grieta. Igual sí debería ir a por él ahora, ¿eh? Querías una kill, ¿no? Me la acaba de joder, ¿verdad? ¿Esto es para los dos o solo para ellos? Vale, sí, sí. Perfecto. Vale, a ver, estoy bien de vida, ¿eh? Me piro, me piro a... no sé, aquí. Me piro una montaña. Me la pela todo. Vale, ya está. Estamos aquí. ¿Desde aquí me puedo comer un snipazo? Sí. Pero bueno, creo que tengo la mejor zona ahora mismo, ¿eh? Me sube al no sé quién, tío. Lo acabo de escuchar. Vale, ya que esqueletón fuera. Verga, laga, verga. Me hizo cagada, güey. No mames, la cagué, güey. No mames, sí me lo chingaba, pero me hizo cagada, güey. Que, por cierto, no tenía balas. O sea, tengo 40 aún. O sea, me da para matar a uno o así. Y otro más, tío. ¡Rubius! ¡Cabrón! ¡Hostias! ¡Giper! ¡Rata! ¡Rubius, esto te pasa por nerfearme, perro! Necesito estas balas, tío. Me he roto las piernas. Y esto lo necesito también. ¡Rata! ¡Rata! Me tiene un pu... Portafortress aquí. Y de aquí no me baja ni Cristo. 63 menos. Ah, no estoy en zona, eh. Creo que me voy a subir a ese Portafortress. Me sube este Portafortress mío. ¡Adiós, Rikidit! Muy buena, muy buena, bro. Mini, mini. Eso le pasa a Rikidit por bailar. ¡Fuerta, vuerta! Hiper la gana, Hiper la gana, Hiper la gana, Hiper la gana. Yo voy con Hiper. Hiper es mi gallo. Yo también, yo siento que Hiper puede ganar. Tengo que defender esta zona. ¡Te ayudo, pibe, te ayudo! Nefarius. Quedan 6 personas aún. Tengo grieta, la voy a tener que tirar, eh. ¡Ah, se va a curarme, es verdad! Ya que tengo unas curas, tengo que usarlas. Amigo. Tengo que matar a este. Voy a entrar ahí con todo, eh, chicos. Voy a entrar con todo aquí, con lo que sea. Con mi polla. ¡Suja! ¡Ah! ¡Hostia, no! ¡Ah, es el del pico! Fuera de aquí, que esto es mío, coño. Te voy a ir a por Suja, eh, chavales. Te voy a ir a por Suja. No me jodas. Me ha cagado. ¡Ese es el del pico! Lo ignoro, lo ignoro. ¡Eta! Con 100 de vida y 100 de escudo. No puedo entender ni por qué, coño, sigue vivo. No puedo ignorarle, tampoco tanto. ¡Vamos! ¡Lolito! ¡Puedo ser último! ¡Guale! ¡Let's goooool! ¡Let's goooool! Todo el mundo se le queda viendo, güey. Nadie hace nada. Nadie, güey. Pero muy merecida. Muy merecida victoria. ¡No! Oh, por Dios. Güey, igual. A ver qué va en segundo lugar, güey. Oh, bravo, Gis. ¡Qué locura! ¡Qué buenas, tío! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Nerfeado! ¡Let's goooool! ¡Sí! ¡A mamarla! La segunda partida no la empecé nada mal. Pero después de conseguir dos kills, apareció el maldito Folagor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Folagor! Pero es igual, estoy contento, ya que esa partida la ganó otro gallego, Guanyar. Aunque al pobre casi le da algo. ¿Sí? ¡Vamos! 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 La tercera partida empezó bastante mal. Para mí no. Para Zelen, que tuvo la mala suerte de caer en el mismo sitio que yo. ¡No, tiene una escopeta, tío! ¡No te puedo creer que me haya tocado esta p***! Y encima el hiper. ¡Hermano! Luego llegó el karma y acabé en un sándwich en el que terminé cayendo víctima de una de mis excompañeras de escuadrón. ¡Híper, cariño! ¡Ah, que no os lo dije! Antes de jugar en solitario, jugué dos partidas en escuadrón junto a Suha, Leviathan y Tania, la chica que me acaba de matar. Veamos qué tal lo hicimos. ¿Pingarme cosas si podéis? No, no, no. Acá, vale, pues acá. Pues pilla acá, pilla acá y juntaos, eh. Yo voy a por la M4. ¿Me salen pasos? Sí, 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 hay pasos, hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Están aquí, están aquí. Venir, les colapsamos todos. ¿Un otro en blanco? Mentira. Bueno, ¿ya están todos? Bueno, bueno, vale, un equipo menos, nice. ¡No! Bueno, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. No, tío. No teníamos que haber ido. Vale. Hay gente en los arbustos, los estoy viendo. Tres, dos, uno. Vale, el de la derecha, el de la derecha. Vamos, vamos, vamos. Está en blanco, está en blanco ese. ¿Cómo detrás? El arbolito de Navidad. ¿Lo matáis? Muerto, 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 muerto. Vale, vale, perfecto. Vais a venir, vais a venir conmigo que viene la zona. Venir, venir, sprint. Voy con Suja, sigo con Suja. Me tiro aquí. No, no, nos vamos a tirar búnker, debajo de esta roca. Vamos a quedarnos aquí. ¡Eh, pelotón, pelotón! 31. Van a venir detrás de este árbol. Romper el árbol si tenéis balas. Vale, ya está. Esto está bien. Hola, pelotón, está close. Sí, darle, darle, darle al de atrás. Muerto. Buena. Buena. Arriba, arriba, arriba. Buena, buena. Al fondo, gente. Muerto, muerto, muerto. Venir conmigo que ha cambiado la zona. Venir, venir, venir. ¡Eh, uno huele hacia nosotros! ¿Qué hace? Muerto, muerto, muerto. ¿Tienes que haber pillado el cadáver? Aquí dentro, aquí dentro. Dentro, 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 dentro. Ya está, ya está, ya está. No hagáis nada. 20 segundos y jugamos a grietas, ¿vale? Vale, vale. Vale, voy con la primera en cuanto toque la zona, ¿vale? Venga, va. Y aguantamos en el aire, ¿ok? En el aire. Con Suha, con Suha, con Suha, sí, sí. Al aire, al aire. Abrir, abrir, abrir. Sí. Al búnker, en pico. Al búnker, vale, vale, vale. Hay que bajar. Seguidme, seguidme, seguidme. Tú puedes, tú puedes. Podéis, podéis, podéis. Podéis ser mejores. Y ahora muerto. Quedan solo dos equipos. Suha, hiper, contra Ampeter, Grefg. Ganaron. Cuidado con el límite, cuidado con... Ah, me morí, me morí. Ah. De segundos, tío, qué pena. Hostia, y ganaron el escuadrón salchichón. Uh, es el Scar, mejor, ¿no? Es azul. Vamos a romper aquí, nos subimos al tejado, tú. Vale, pues ya está. Esperamos un minuto. Si es que solo queremos... Eh, pasos, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, que nadie se mueva. Están arriba. Ahí va. Hostia. Me han tirado. Hostia, adiós. Nos vamos. Venir, venir conmigo. Y yo. Uh, hostia. No me lo puedo creer. Vale, he tirado, he tirado un porta. Ah, que está ahí el porta. No, no, o sea, le he tirado yo, pero me han subido. ¿Podéis venir o no? No hay nadie. No hay nadie, pues voy. No hay nadie, no hay nadie. El que va a la montaña, que nos contesté al high ground. Cuidado, eh, hay uno en la montaña. Ahora ya sí, eh. 60, roto el que ha bajado justo ahora. Darla al de abajo. Buena. Chavales, hay que rushear a este pibe y pillar ese loot. 3, 2, 1. Está debajo. Está debajo, está debajo. Pasad que yo no tengo vida. No me lo puedo creer. Os va a dar la vuelta. Ahí está. Muy tocado, muy tocado. Buena. Rápido, 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 rápido. Doble res. Escopeta y nos metemos aquí dentro. Cuidado. ¡Hay gente! ¡Su puta madre, Salid! Me quedo atascado. Estoy contigo, Suha. De aquí. No, ese, ese, ese decía. ¿Pero qué hace con el RPG? Bueno, bueno, bueno. Lo rematáis rápido. Hay otro, eh. ¿Dónde? Hay gente, gente. Hay un pibe dentro. Hay un pibe dentro ahí. Voy, Suha. Muy tocado, 120, el de ahí dentro. Tiro uno. ¡Fuyan la gripe! ¿A zona o qué? ¿A dónde vamos? A zona, zona y tiro búnker. Seguirme, mirarme a mí, mirarme a mi flecha. Te veo, te veo, te veo, te veo. Que hay gente cerca, eh. El de abajo está justo debajo tuya, Suha. ¡Hostia! ¿Muerto uno? ¿Matar al otro? Muerto, muerto. Yo me voy a pirar con esto, eh. Pírate, pírate. Va, me tumbaron. Hostia, no te he visto. ¡Hostia! Oh, casi, tío. Casi. Bueno, GG. Igualmente muy bien, eh. Top 3. Y así conseguí una victoria en el torneo de streamers de Rubius de 2023. Hace años veía este tipo de eventos, y ahora he podido participar en uno, lo que para mí es increíble. Así que gracias a Rubius por invitarme, ya que me ha hecho mucha ilusión participar. Gracias a todos por llegar hasta el final, y no os olvidéis de suscribiros, que en un par de días voy a sacar un vídeo de curiosidades de Fortnite OG que no os podéis perder. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador, hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby!